Migraciones a propósito de esto ha señalado que los establecimientos de hospedajes y arrendamientos deben exigir documentos de viaje o identidad para extranjeros. Está poniendo, por ejemplo, que los operadores van a tener un plazo de 30 días hábiles desde la publicación del decreto para capacitarse en el uso adecuado de la plataforma. Habrá una plataforma en el marco de lo que ha señalado el decreto supremo que obliga a los establecimientos a solicitar documentos de identidad. Expulsión. Esto es lo más importante. Actualmente, dice Migraciones, las personas extranjeras en condición migratoria irregular por haber ingresado evadiendo el control migratorio o efectuar actividades que atenten contra el orden público, el orden interno y la seguridad nacional, son pasibles de ser expulsadas mediante el procedimiento administrativo sancionador especiales excepcional por un periodo máximo de 24 horas. En lo que va del año, y acá viene la broma, se ha ordenado la expulsión de cerca de 2.000 personas extranjeras, siendo la Policía Nacional la entidad encargada de dicha medida. En lo que va del año, apenas 2.000 órdenes de expulsión. De esas, ¿cuántas se habrán cumplido? Si se hubieran cumplido todas, sigue siendo realmente muy, muy, muy pobre. Y estoy seguro que de esas órdenes que se han cumplido para expulsar, el 90% ha vuelto a ingresar como le da la gana, porque nuestras fronteras son verdaderas coladeras.